¿Qué tal amigos de la jornada Aguascalientes? Estamos con la alcaldesa Teresa Jiménez. Estamos en las instalaciones de la alberca municipal que acabas de entregar. Sí, Adal, muchas gracias por la entrevista. Muy contenta de que estemos aquí este día importante. El sábado inauguramos esta alberca que tanto nos pedía la gente de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Es una zona en donde la gente necesita parques recreativos, necesita lugares como este. Es una alberca que nos costó 6.5 millones de pesos y que vamos a seguir rehabilitando. Esta alberca tiene para el reuso del agua, tiene la temperatura como si fuera una alberca olímpica. Yo les comentaba que mi secretario de obra pública, tanto la regidora Gazel, nadan. Entonces ellos hicieron con la mejor calidad, como se merece la gente de aquí de Aguascalientes, que podamos seguir teniendo esta infraestructura de calidad. Nosotros lo que pretendemos es que Aguascalientes, con sus deportistas, sea ejemplo a nivel nacional. Yo veía a las niñas el fin de semana la gimnasia limita en el agua que hacían, sacaron el segundo lugar a nivel nacional, los niños que estaban compitiendo también han sacado primeros lugares a nivel nacional y ellos estaban contentos y me decían que bueno, de verdad, que tengamos una alberca que realmente sea digna de lo que nosotros también pretendemos para futuro. Y decirles que vamos a seguir haciendo de Aguascalientes una ciudad con infraestructura deportiva, con infraestructura cultural, con infraestructura para pavimentaciones, con reto hidráulico y que vamos a seguir trabajando para que Aguascalientes sea esa ciudad en donde todos queremos vivir. La verdad estoy contenta. En estos años, ahora sí que lo que se sueña se puede conseguir. Son varios proyectos que hemos estado concretando en estos últimos días de esta administración y que la verdad, cuando uno quiere poner la primera piedra, no se imagina lo que puede llegar a ser o lo que puede llegar a representar para mucha gente de aquí. Aguascalientes, vamos a recibir casi a mil personas mensualmente, tenemos horarios para adultos mayores con un descuento del 50%, así también para personas con discapacidad, vamos a tener horarios especiales y bueno, pues decirles que vamos a seguir trabajando para que Aguascalientes tenga estas instalaciones dignas como se merece. Que entrega justo después de su tercer informe. ¿Qué ciudad recibió y qué ciudad está entregando? Pues yo creo que Aguascalientes siempre ha tenido buenos alcaldes, entonces yo no podría decir que estaba mal. Aguascalientes, cada alcalde ha dejado un sello importante en cada administración, cada alcalde independientemente de los colores, ha dejado un sello importante. Me decía una persona de fuera, me decía, pues es que qué bueno que han tenido buenos gobernantes porque luego se acostumbran a ver cuál es el menos peor y aquí todos tratamos de echarle ganas porque Aguascalientes merece lo mejor, la tierra de la gente buena merece lo mejor y por eso tenemos que dejar lo mejor. ¿Pero cuál era el reto cuando recibiste la ciudad? Pues el reto era más infraestructura, seguir con concreto hidráulico, hacer parques como el del Jesús Terán, como el del Guadalupe Peralta, como el que entregamos apenas en Villas de Nuestra Señora, como el del Valle de los Cactus, entre otros parques grandes que hemos estado entregando. Aquí entregamos uno de 40 millones de pesos en conjunto con el Infonavit. Y de estos son muchas rehabilitaciones de parques. Hemos puesto velarias, simplemente ayer entregué cuatro velarias en una sola escuela que nos estaba pidiendo. Hemos entregado velarias en escuelas, en parques, rehabilitación en diferentes zonas de la ciudad, comunidades en donde hemos puesto concreto hidráulico, como son los Caños, los Negritos, la Soledad, otras comunidades que hemos invertido fuerte en el concreto hidráulico y que hemos estado haciendo de Aguascalientes esa ciudad donde ponemos nuestro granito de arena para que Aguascalientes siga adelante y que donde no hay luminarias, pues que sigamos extendiendo esas luminarias y donde ya hay, estamos restableciendo o rehabilitando tanto el cableado como haciendo el cambio de luminaria de amarilla a blanca, que es la mejor tecnología que tenemos ya muchas de esas luminarias tienen chip para ponerle ese internet. Entonces para nosotros es un momento importante que Aguascalientes, el día que yo me vaya, pues esté mejor, que Aguascalientes sea esa ciudad blanca en la noche, que todos puedan estar en paz, que todos podamos vivir bien. Es una idea diferente de cómo habitar el espacio público a partir de nuevas tecnologías, la innovación, que sea la ciudad blanca. Entonces, ¿cuál es la concepción que tienes para Aguascalientes del espacio público? Sí, que aparte de tener infraestructura también se conviva con la tecnología. En varios espacios ya tenemos 100 puntos de internet, estamos creando el gobierno digital también en el centro de atención municipal, en donde estamos juntando 200 procesos administrativos, casi de 8 áreas de la administración, en donde está ahí López Mateos, estaba antes la Comerción Mexicana, ahí utilizamos toda la infraestructura, ya nada más lo adecuamos para no utilizar mucha luz, sino que la energía solar nos ayudara y que pudiéramos nosotros tener ese centro de atención municipal. Estos procesos nos ayudan a ser más eficientes, más transparentes, que la gente cuando vaya a diferentes zonas, ya diga, pues ya me cansé, no, que vaya a un solo lugar. Hay procesos donde tenían que ir a 13 lugares y donde se tardaban dos meses. Esos procesos ya los estamos haciendo en un solo lugar. En una verdadera ventanilla única. En una ventanilla única, en donde tenemos varias áreas en esa misma ventanilla única, y vamos a poderles dar el mejor servicio para que cualquier licenciante de construcción, para poner un negocio, también seguridad pública, una parte se va a ir ahí a ese lugar, por cualquier tema de infracción o de finanzas, también algún pago que se tenga que hacer, que bueno, a la gente no le gusta mucho este tema, pero cualquier proceso administrativo del gobierno municipal va a estar ahí en ese gobierno digital, en López Mateos, y pues los esperamos para que vean qué ejemplo también de ciudad vamos a dejar con estos proyectos que estamos haciendo. Nosotros, cada obra siempre ha sido pensada también para que sea incluyente. Cada obra, por ejemplo, esta obra de la alberca, está pensada siempre en las personas, a lo mejor nuestros otros mayores o las personas que no caminan, las personas que puedan entrar libremente. El centro de atención municipal y el gobierno digital también va a ser incluyente, donde todos puedan caminar, pues ese es un solo piso, donde puede ir gente con silla de ruedas o personas que están mal de sus ojos o cualquier situación vamos a poder ahí atenderlos nosotros. Queremos que Aguascalientes sea un gobierno incluyente, sea un gobierno atento a la ciudadanía y por eso estamos contentos en esta etapa que nos llevamos. ¿Cuál es la principal enseñanza que te llevas como político, como presidente municipal? La mayor enseñanza, pues es una enseñanza de que la gente, la gente, si tú te portas bien con ellos, ellos también se portan bien contigo. Que la gente sabe ser agradecida, que la gente te pueda ayudar con tus proyectos, con tus programas. Yo estoy muy agradecida porque en seguridad pública, por ejemplo, dices, ¿qué tiene que ver la gente? Son los policías los que tienen que seguirse capacitando, evaluándose, pero la gente, con la gente hicimos más de, bueno, casi mil, mil comités del buen orden, donde los vecinos salieron y dijeron, capacítenos, enséñanos quienes, presentanos a nuestro policía, quiero trabajar en conjunto con él. Este, les entregaban silbatos, se les daba la capacitación de nuevo sistema de justicia, temían todos por WhatsApp si había alguna persona que, pues, se veía sospechoso, pues luego, luego le mandaban en el chat al policía, oye, está pasando esto en la colonia, o simplemente si pasaba alguna situación, pues se silbaban. Y eso, esa participación ciudadana, la verdad es que me deja una gran experiencia, una enseñanza muy fuerte, no solamente en el tema de los comités del buen orden, sino también, bueno, y esos comités se convirtieron también en comités de vecinos para poder rehabilitar sus parques, nos pedían a veces pintura, este, herramientas para poder, este, rehabilitar su parque público, este, y esa enseñanza, con eso yo me quedo también, este, de que la gente participa, de que la gente, este, haga ser, este, también, pues, equipo con el gobierno. Bueno, esos comités, de esos tenemos mil, tenemos 300 de adultos mayores, tenemos también casi 200 del Zumba, mujeres que están en todas las colonias, aquí en Villas de Nuestra Señora, este, tenemos estos, también grupos de Zumba, donde la gente también dice, oye, yo no nada más quiero hacer Zumba, yo también quiero participar con el gobierno. Bueno, y varios comités, comités también, este, que tenemos en las colonias, este, del bien, bueno, son, son comités de desarrollo social, y bueno, pues, decirte que siempre hemos trabajado para que Aguascalientes se haga. La trataron bien. ¿Ese fue el motivo para reelegirse? Sí. No, no, bueno, sí me trataron bien. Bueno, el motivo para reelegirme fue porque, este, a mí me gusta lo que hago, este, independientemente de todo, que es el estatus de ser presidente o no. La verdad es que es un, es un regalo que nos da Dios la oportunidad. Ya te salió toda la vida. Perdón. Este, Dios nos da la oportunidad de, de trabajar para la ciudadanía, y también nos, nos da el impulso y las ideas para que todos los días nosotros, como gobernantes, este, estemos trabajando para la gente. Nos da la tolerancia para que podamos escuchar a toda la población, este, y nos da también la fuerza para seguir todos los días adelante y solucionando las problemáticas de los clientes. Eres muy joven. ¿Cuáles han sido los sacrificios? De diputada federal, alcaldesa y ahora alcaldesa de electo. Pues ahorita tú me dices que me conociste cuando fui candidata a diputada federal, por, precisamente, por el oriente, por toda esta zona. Este, pues yo creo que sí ha habido muchos sacrificios, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pues sí me daba así como que, pues un sentimiento medio extraño de que veía a mis compañeros o mis amigos que se van al antro, que se van a muchos lugares, pues yo ya no puedo porque tengo que levantarme temprano al siguiente día. O, este, mi... Pues sí, o sea, son varios temas que... La verdad es que no ha sido mucho sacrificio porque realmente me gusta lo que hago. O sea, si a mí me dicen, ¿qué prefieres? ¿Estar en la colonia aquí en Villas o ir al cine? Pues yo, aunque me encanta el cine, o sea, en mis tiempos libres soy muy de cine, pero yo digo, pues yo quiero estar con la gente, o sea, yo quiero estar en las colonias, yo prefiero estar con una señora en su casa escuchando su historia, por ejemplo. Entonces sí, me gusta. ¿Cómo has ido agregando personas al equipo? ¿Cómo has ido modificando esta visión política de Teresa Jiménez? Entonces, de cuando era diputada o alcaldesa, ¿quién se integra en tu equipo? ¿Con qué visión tiene? ¿Qué ciudad quieres entregar? ¿Y dónde te ves en unos años? Pues muchos de mi equipo son los que ya han estado desde cuando yo era diputada federal. Por ejemplo, Quique de la Torre, desde que estaba yo... Bueno, a él lo conozco desde la universidad. Cuando era yo presidente de la carrera, él era mi coordinador de cultura. Y Quique ahorita es el secretario de comunicación al que coordina todos los... Pues ahora sí que toda la información del gabinete. Y pues crecimos juntos. Y son las personas que han estado desde diputada federal hasta el día de hoy. Te puedo decir que hemos estado creciendo juntos, que hemos estado participando en proyectos importantes. Pero claro que cada vez se va uniendo más personas. Y son todos bienvenidos porque realmente este proyecto es muy grande. ¿Pero cómo distingues a quienes ven una oportunidad de hacer carrera propia a quienes tienen una alianza contigo verdadera con el proyecto que tú tienes? Pues porque siempre han sido muy sinceros y luego te das cuenta. La gente que quiere ser diputado, por ejemplo, un Quique Galo que quiso ser diputado, a mí me dijo, oye, yo no quiero estar... Sí me gusta el gobierno municipal, pero yo mi sueño es ser diputado local. Le dije, bueno... Él antes estaba en todo el tema de recursos humanos. Y un día me dijo, yo quiero ser diputado. Le dije, bueno, tú sabes, se fue de diputado local. Claro que ahí estuvimos, son sus sueños de ellos y yo lo respeto mucho. Y bueno, pues como equipo tenemos que estar cada quien en donde nos guste. ¿Y tú dónde te gusta estar? Yo me veo con la gente. Pero ahora estás a la cabeza del proyecto. Es decir, se te acerca alguien y te dice, quiero ser diputado. Sí, pero Teresa Jiménez, ¿qué quieres ser? Pues seguir sirviendo a Guastarines. ¿Como alcaldesa? Sí, terminar mi etapa a la alcaldía, terminar esta etapa con mucho entusiasmo, terminar esta etapa muy bien. Ahorita esta es la etapa que me corresponde, es la etapa que tengo que terminar con... Ahora sí que, por ejemplo, la reelección fue para mí una calificación como cuando los niños están en la escuela, que dices, yo quiero sacar 10, ¿verdad? O sea, claro que todos los días trabajamos para sacar 10, queremos todos los días seguir mejorando. Claro que va a haber siempre problemáticas, va a haber siempre situaciones, pero nosotros estamos en la disposición de seguir ayudando a Guastarines. Entonces, yo quiero terminar esta etapa importante con las mejores calificaciones. Y si ahorita me calificaron como las mejores alcaldesas a nivel nacional, yo quiero terminar el último día de administración diciendo que, creen, no solamente hice esta alberca de primer nivel. Les hice más albercas, les hice más parques públicos, les rehabilité sus canchas, les rehabilité las pavimentaciones, les hice banquetas seguras, les ayudé a cambiar luminarias, les ayudé con los programas y becas educativas, les ayudé con todas las acciones de vivienda, que hasta ahorita llevamos 7 mil casi de acciones de vivienda entregadas, entre cuartos adicionales y varias cosas que entregamos. Quiero decirle a la gente que en ese último día que estemos, pues quiero terminar bien mi administración. ¿Puedes resumir en tres proyectos o en tres constantes lo de lo mejor está por venir? Lo mejor está por venir en el tema, que es lo que más le duele a Aguascalientes, que tenemos que ponernos las pilas, es en el tema de la seguridad pública, en el tema del plan hídrico y en el tema de la infraestructura. Yo creo que esos son los tres temas que tenemos que trabajarlos y son los tres ejes muy importantes. Digo, está también el gobierno digital y viene inmerso jóvenes, mujeres, adultos mayores en todos estos proyectos. ¿Te ves como gobernadora de Aguascalientes? Yo ahorita me veo como la alcaldesa de Aguascalientes, como una persona comprometida con la ciudad y así es como yo. ¿Y como panista? ¿Decido críticas porque te supone que no sigues la línea de acción nacional como gobernante? ¿Cómo? Han dicho que no eres suficientemente panista a la hora de gobernar. Soy más panista que... Mira, en el PAN nos enseñaron un tema, que es la persona humana. La persona humana que es el eje, y cuando ustedes vean el tema de los principios del partido, la persona humana es la base de todos los proyectos. Y en mi gobierno, esa es la base, la persona. Después de ahí vienen los cuatro pilares, que es la solidaridad, subsidiariedad, la dignidad de la persona y el bien común. Son los cuatro pilares. Yo estoy siendo bien común al momento en que hago obra pública para todos. Hago solidariedad cuando hago programas importantes de desarrollo social. Soy subsidiaria en el momento en que le digo a la persona, te estoy dando programas de proyectos productivos, te voy a dar el recurso, pero tú vas a aprender a trabajar. Yo te puedo dar este presupuesto, pero vas a aprender a trabajar. Te estoy dando ahora sí para que tú te enseñes a pescar. Y también el tema de la dignidad de la persona es sumamente importante para nosotros en este gobierno, porque siempre cada una de las acciones siempre está pensado en la dignidad de la persona. Simplemente cuando llegan a esta alberca, siempre ver que la persona con discapacidad puede entrar. Para finalizar, Sara Calvisa, ¿es difícil ser presidente municipal de un municipio de oposición y un municipio de oposición en el gobierno de la Cuarta Transformación? Yo creo que nada es difícil. Yo creo que tenemos que hacer política. Yo no me llevo mal con ningún nivel. Dicen, pero la verdad es que yo sí te puedo decir que en mí siempre van a tener una aliada importante desde el gobierno municipal, que vamos a tener trabajo siempre en conjunto y vamos a tener siempre un trabajo en equipo por un solo objetivo, que es Aguascalientes. Y yo siempre estaré teniendo la mano tanto con los niveles de gobierno para que Aguascalientes le vaya bien y para que el ciudadano esté mejor todos los días. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.